Aquí lo tengo, el ilustre polígrafo, también conocido como el temible detector de mentiras o la peligrosa máquina de libertad. ¿Pero qué es el polígrafo y cuáles son los diferentes componentes del polígrafo? Pues en primer lugar, y vamos a pasar por el inicio, aquí tenemos el sistema de adquisición de datos. Esto realmente es el polígrafo, es el cerebro del bicho. Y como ven, hay diferentes accesorios que están conectados. Estos dos neumógrafos miden la respiración, la actividad respiratoria. Esta manga y este manómetro miden la presión arterial o la actividad cardiovascular. Y estas dos placas metálicas miden la conductancia galvánica de la piel o la sudoración. Toda la información recibida por el polígrafo es transmitida al ordenador a través de ondas que después más tarde nosotros vamos a interpretar y saber si una persona está diciendo la verdad o está mintiendo. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias.